Evangelio de Agosto 16, 2014 del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo, Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos con este hermosísimo fragmento del Evangelio de Mateo, viendo una cuestión que quizá para nosotros en nuestro tiempo podamos perder de vista. Hace dos mil años, en la Palestina del Señor, los niños no eran importantes. Actualmente los niños tienen una carta de derechos. Existe la Carta de Derechos Humanos, donde se nos exige preservar la vida, respetar su dignidad, proveer su salud, su bienestar, su seguridad. Pero en aquel entonces no. Acercar a los niños con cualquier persona era como quitarle el tiempo, y particularmente al maestro. Toda la población consideraba a Jesús como un maestro, como un profeta. Y solamente los discípulos más allegados habían llegado a reconocer al Señor como el Mesías. Y eso todavía estaban en ese proceso de realmente conocer quién era. Cosa que no se iba a dar realmente, sino hasta después de la resurrección, cuando ya iban a ser confirmados con el cuerpo glorioso del Señor, con su presencia. Pero mientras tanto ellos, para ellos, ellos están delante de un maestro, de un profeta. Le presentan a los niños a Jesús para que le imponga las manos y ore por ellos. No sabemos si estaban enfermos, no sabemos si los padres estaban curando en salud, y querían llevárselos para simplemente que recibieran una bendición de este maestro, de este profeta. Vemos a los discípulos haciendo algo muy natural, regañando a la gente, diciéndoles seguramente los discípulos habrán dicho que vienen a molestar con sus niños, llévenselos y traigan con los enfermos o algo. ¿Cuántas veces nosotros también queremos hablar por el Señor? Hemos visto también esa escena, cuando regresando a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo le preguntan a Pedro si Jesús pagaba el impuesto, y Pedro, sin preguntarle al maestro, les dice que sí. De la igual manera, sin preguntarle a Jesús, los discípulos toman una decisión. El Señor les advierte, dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí. A Jesús le interesa sobremanera que los niños se acerquen a Él. Y no solamente a los niños, le interesa que todos aprendamos a tener una actitud de niños, porque nos lo aclara. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Nicodemo, que era fariseo también, doctor de la ley, le pregunta un día al Señor, ¿Acaso puede un hombre ya viejo volver a entrar al seno de su madre, al viento de su madre, para volver a nacer? Y es una pregunta que es válida aún ahora. Cuando no se sabe lo que está diciendo el Señor, se nos puede parecer como una niñería o algo muy sencillo, de los que son como ellos. Y quedaron nosotros fuera, porque no sabemos qué es lo que nos está pidiendo el Señor. Lo central que está pidiendo hoy el Señor es la sencillez. Una sencillez que también lleva acompañada una humildad natural. No una humildad pensada, programada, planeada, sino una sencillez que hace humilde y sencillo al que es. Porque el niño, por principios de cuentas, no tiene malicia. Continuando, no tiene prepotencia. No ha llegado a pensar de sí mismo como una persona de poder. El niño lo espera todo de sus padres. Y tiene y vive en una confianza adorable, porque él no se preocupa si la mamá o el papá tienen para darle de comer. Él simplemente pide cuando tiene hambre. Y se alegra y llora con sus amigos cuando están tristes o alegres, según sea la situación. No se complica la vida. Espera todo de aquel que es su padre. Y así nosotros también deberíamos aprender a hacer eso justamente. Aprender a dejarnos confiar en las manos de nuestro padre, de forma tal que la confianza llegue a tanto, que seamos como verdaderos niños sencillos. No niños groseros y caprichudos, que reclaman tal o cual cosa a su padre, sino niños sencillos que esperan lo mejor de las manos del padre, porque eso es justamente lo que él nos quiere dar. Nos da su trigo mejor, que es a su propio hijo, hecho pan. Nos da su amor, que es el Espíritu Santo, que nos ilumina, nos da vida, nos da fuerza. Se da a él con nosotros como padre. Nos quiere guiar. Aprendamos pues, hermanos. Dios, hoy nos vuelve a hablar el Señor de sencillez, de docilidad. Seamos justamente humildes como esos niños. Y cuando no sabemos hacerlo, pidamosle a Dios justamente con esa sencillez. Padre, yo no sé qué debo hacer. Dímelo tú. Que Dios, en su infinito amor y su potencia, nos permita ser justamente como esos niños que Él quiere que seamos. Dios les bendiga.